de nuevo otro análisis, el roble al natural, vamos a hablar de los Yankees de Tampa, mucha gente que no le gusta que no le hable de su equipo cuando el equipo no está ganando, pero todo no es felicidad en la vida, el equipo de los Yankees de Nueva York ayer empezó una serie en el Bronx, en el Yankee Stadium, frente al equipo de Tampa Bay, Tampa Bay domina la división este de la liga americana, damele posiciones, dame el favor allá mi niño, para dar la posición exacta, Tampa está en el primer lugar de la división este de la liga americana, con récord de 39, los Yankees tienen el récord de 21 y 18, a 9 del primer lugar, 14 y 9 en su casa, jugando muy por encima de 500, y 7 ganado y 9 perdido como visitante, los Yankees están en su casa, y ayer abrió el dominicano Domingo Germán Domingo Germán, el día de ayer le estaba tirando buen béisbol, hasta la séptima entrada, y la realidad, una mala decisión, ponte los highlights ahí para que la gente, la mala decisión del manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, cambió totalmente el panorama del partido, porque una mala decisión, primero, a Germán solo le habían hecho una carrera, segundo, Germán estaba dominando con su cambio de velocidad y con su picheo rompiente, la realidad es que Germán no tenía ni siquiera 100 picheos, entonces hay momentos determinados que el manager debe de tener esa paciencia delegada a otro bateador, incluso habían dosado, que tú me dices a mí, no hay aún, un panorama donde le están dando al tipo en ese inicio, pero ni siquiera le están dando, el tipo entra al séptimo dominando, y Aaron Boone sobremanilló, Rasmussen, el piche abridor del equipo de Tampa Bay, se vio dominante desde el primer inicio, incluso, él tiró 7 inicio en blanco, y el equipo de los Yankees hizo dos carreras ya, en el cierre de la novena entrada, un error costoso, de Anthony Rizzo, también provocó que el equipo de Tampa Bay pudiera anotar carrera, sigue el equipo de los Yankees de Nueva York, después de haber venido de barrerle una serie a Oakland, pero ¿quién es Oakland? ¿Quién es Oakland? Un equipo que tiene 8 ganados y 30 perdidos, buscando un récord de más perdido en una temporada en Grandes Ligas, como va la cosa, Oakland va a ganar 25 juegos, y va a perder el reto, entonces la realidad, los Yankees tenían que demostrar, en este primer partido frente a Tampa, que ellos, lo que hicieron con Oakland, no era casualidad, porque el equipo era un equipo débil, ahora, lo que yo he visto esta temporada de los Yankees, que cuando tienen un piche, puede ser de calidad, o un piche so-so, con buen breaking, este año los Yankees, no están bateando a esa clase de piche, abusaron de Oakland, Oakland tiene una efectividad sobre 7, pero Tampa, ¿cómo está Tampa? Vámonos a la estadística de Tampa Bay, búscame el picheo colectivo, ¿cómo va el picheo colectivo del equipo de Tampa? Y dice que el picheo colectivo tiene efectividad de 2.93, por debajo de 3, ahora dámela los últimos 7 días del equipo de Tampa, ¿cómo ha estado su picheo? Efectividad de 3.19, por debajo de 4, ahora, ¿cómo están los Yankees? En los últimos 7 días, tiene que tener buen promedio de bateo, debe de estar sobre 2.50, porque ellos mataron a Oakland y 100, 117 carreras, o sea, fue un abuso de verdad lo que hizo el equipo de los Yankees con Oakland, bateo colectivo los últimos 7 días, total 2.32, dámelo los últimos 7 días, 2.53, ahora, dale al picheo colectivo como está, a sabiendas de que ese picheo le tiró a Tampa, total 3.67, últimos 7 días, últimos 7 días del equipo de Tampa, lo han matado al picheo 4.33, porque tiene un equipo que cuando el picheo falla, el bateo responde, que eso es importante mantenerse balance, el día que el picheo, el día que el picheo no hace el trabajo, nosotros tenemos la ofensiva que hace 6.77 carreras, pero no ha estado bien el picheo de Tampa en los últimos 7 días, y aún así, el equipo puede ganar, eso te quiere decir que ese equipo está compacto, y que es un equipo que el día que falla la ofensiva, el picheo te puede hacer el trabajo, ahora los Yankees están mal, my friend, no hay carreras si no están los batazos, si no están los honrones, entró Aaron Yu, ayer no le fue bien, y hoy el equipo de los Yankees va frente al equipo de Tampa de nuevo, en el Brown New York, el New York, hoy va a Gareth Cole, Cole, Cole que tiene récord de 5 ganado y 0 perdido, búscame si él perdió la última vez, búscame la estadística de los Yankees, a ver cómo está Cole, Gareth Cole, Gareth Cole, Gareth Cole, 5 ganado y 0 perdido, efectividad de 2.09, a sabiendas que es lo caquearon, la última salida, a sabiendas que también el equipo de los Yankees, ayer falló Román Ignacio, ayer falló Román Ignacio, también falló el relevista después de Román Ignacio, Gareth Western, lo mataron ayer, a Gareth Wayser, y la verdad es que el equipo de Tampa, señor, es un equipo que todo el mundo, tú vas a la estadística, 8 honrones, 7 honrones, 5 honrones, Wander tiene 6, 7 honrones, Wander Franco, Yandy Díaz, más de 8 honrones, entonces la realidad, este equipo de Tampa será un hueso duro de Roel para el equipo de los Yankees, hoy va a Gareth Cole y como está Tampa, yo ni siquiera me voy a atrever a irme con Gareth Cole hoy, sigo con Tampa Bay, porque el equipo que está bateando, dale like ahí, también comenta, hablamos en ese juegazo del equipo de Tampa, frente al equipo de los Yankees, y los Yankees, lamentablemente, están 0880, timón dañado.